La provincia de Alicante se posiciona cada día en el vertiginoso desarrollo digital que se impulsa desde las instituciones para adaptarse a los tiempos y ofrecer un servicio íntegro a los ciudadanos. Ahí el CENID está desarrollando una encomiable labor para adecuar a los organismos públicos con la capacidad digital necesaria en los tiempos que corren. Alicante ahora mismo es una referencia a nivel nacional como provincia y sobre todo como las distintas ciudades que estamos llevando a cabo toda una digitalización o que están llevando a cabo, mejor dicho, toda una transformación digital de la administración pública que yo creo que es importante y necesaria. Desde el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante y otros organismos dedicados a la investigación de la provincia rechazan el trato discriminatorio del reparto de las ayudas a la innovación y piden que se utilice un baremo proporcional que no deje de lado a la provincia. Creo que la Agencia Valenciana de Innovación debe ser un instrumento importante para la comunidad valenciana de inversiones, de fomentar esa innovación en toda la propia comunidad valenciana. Reivindican que se repartan con equidad y transparencia las subvenciones públicas y se corrijan los desequilibrios entre territorios. Denuncian que poco más del 16% de las ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación han ido destinadas a Alicante, mientras que casi el 84% restante ha sido percibido por Valencia y Castellón. No podemos recibir por Europa mucho más inversión que porcentualmente por parte de la Agencia Valenciana de Innovación. Ahí ocurre algo y es lo que realmente queremos revisar y queremos llevar a cabo y queremos un poco reivindicar. La provincia de Alicante sufre una doble infrafinanciación, ya que a este trato desigual de la Agencia Valenciana de la Innovación se une que los presupuestos generales del Estado también nos han dejado en el vagón de cola. Yo creo que aquí habría que llevar a cabo cuánto aportamos y cuánto recibimos y esa comparación es la que tiene que tenerse en cuenta. No es muy razonable que en los últimos años el presupuesto Alicante siempre esté a la cola de las inversiones. El Centro de Inteligencia Digital, el CENID, es una iniciativa de la Diputación Provincial de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández para crear el principal referente de la provincia en cuanto a desarrollo, investigación, divulgación y aplicación de estrategias y tecnologías habilitadoras digitales, todo ello al amparo de la experiencia y el conocimiento del personal investigador y científico de ambos centros universitarios.